¿Qué es Marcos Rubio? No habría elecciones legítimas en Venezuela, dijo María Corina, sigue, lo estás haciendo bien. Siempre estamos hablando de tu caso y sin tu candidatura no hay elecciones legítimas. Está revelado lo que está buscando los Estados Unidos. Decir que en Venezuela no hay elecciones legítimas hasta que no se imponga un candidato escogido por ellos a dedo. ¿Y saben qué? Van a volver a colocar las sanciones. Yo lo dije, yo lo dije hace una semana. Van a volver a colocar las sanciones. Aliviaron algunas por aquí y por allá. Lo vamos a ver al final del programa. Las van a volver a colocar porque se trata de un chantaje. Y se los dije la semana pasada. Si Maduro resistió a golpes de Estado, intento de magnicidio, intento de invasión, bloqueo, ahora que ganó se va a plegar ante los Estados Unidos. No, chicos, Nicolás Maduro ya firmó con los chinos. Tratados de billonarios, billonarios, billonarios. Y los Estados Unidos, hasta la guerra en Israel, hasta la guerra en Ucrania, necesitan el petróleo. Así que, María Corina Machado no va a ser habilitada. Y la única resolución de todo lo que está pasando es a través de una negociación, se los dice Luis Vicente León y compañía. Solo a través de una negociación, no a través de la bravuconería y la estafa de supuestamente unas primarias, etc. Eso es un bluff. Eso no va a llegar a ninguna parte. Escríbanlo. Escríbanlo. La iguana.tv. La verdad hecha tendencia. La verdad hecha tendencia.